Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni Citro, artista del body painting, llevo más o menos 25 años en esta actividad artística y el objeto de estos videos es poner a disposición esa experiencia para que ustedes que están interesados en la pintura corporal y en este camino, pues les quede un poco más fácil o puedan encontrar herramientas que les faciliten su proceso. Hoy quiero comentarles lo que ocurre cuando estás pintando a una persona, no importa que sea hombre o mujer, no importa si es delgado o es de talla grande, siempre nos vamos a pintar algo. Nuestro cuerpo genera una temperatura, un calor que nos mantiene pues a temperatura corporal, más o menos 36 grados, 20 grados aproximadamente. Cuando te estás pintando, estás sin ropa. Al estar sin ropa, la ropa retiene parte del calor que nosotros generamos y nos mantiene en una temperatura cómoda para nosotros mismos. Cuando estás sin ropa, ese calor se dispersa. Al dispersarse, tienes que generar más energía para mantener la temperatura corporal, lo que hace que al consumir energía y calorías, pues te descompenses en algún momento. ¿Por qué? Porque pues estás esforzando tu cuerpo a una situación que no es normal, no es natural o no es cotidiana. ¿Cómo prever esto? Pues sencillamente en mi experiencia, yo a mis modelos cuando vienen al estudio a pintarse o en los eventos, les mantengo bebidas calientes. ¿Qué son bebidas calientes? Tinto o café negro, bebidas con azúcar, jugos, aromáticas o bebidas aromáticas como té o hierbas, que les va a ayudar a mantener la temperatura y a estimular esa producción de calor. De calor. Otra cuestión, también tengo dulces o pasabocas que les generen energía, bien sea una chocolatina o lo que a ellos les guste generalmente, pero es bueno siempre que coman. Adicional a eso, siempre les pido que antes de ser pintados, dependiendo la hora, o hayan desayunado muy bien o hayan almorzado muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchos modelos que dicen, ay no, es que yo no como porque se me va a ver la barriga, se me va a ver la pancita, eso no funciona generalmente. La pintura tiene un efecto muy bonito y es que contrae la piel un poco y algaza y con mis diseños puedo jugar con líneas, con metrías y curvas y tonos y colores. Entonces, puedo hacer que su cuerpo sea más delgado, es la ilusión de eso, como un maquillaje normal. Entonces, el no comer está prohibido. Hay que comer cuando se está haciendo body paint. Es el primer mandamiento. Lo otro que les voy a recomendar también es, tengan en cuenta el espacio donde lo van a hacer. Si es al aire libre, las corrientes de aire, el clima, el ambiente en sí, es hostil. Si es en clima caliente, el calor es aborbonador, el sol va a molestar mucho y el modelo se va a desgastar demasiado en su físico y en su estado anímico, por decirlo así. Si es frío, pues solamente va a empezar a temblar, se va a sentir muy incómodo, eso va a ser un problema también. Yo qué recomiendo, pues si es en espacios abiertos, en lo posible tener un radiador eléctrico o un calefactor de gas cerca, que me permita que la modelo tenga una temperatura corporal cómoda. Si no es posible, lo mínimo es un secador de cabello para que se esté abrigando un poco. Y empezar a pintar siempre, pues de las partes, yo generalmente empiezo por pintar por el pecho y termino. Lo último que pinto son los pies, para que esté siempre con calzado o con medias o con calcetines, como los quieran llamar. Y eso evita también que se esté enfriando tan rápido. Igual frío le va a dar, calor le va a dar, lo único que puede hacer es disminuir esa intensidad, ese impacto que va a generar sobre el estado de la modelo. Si están en un espacio cerrado, también es contraproducente. Si están utilizando un aerógrafo o una pistola de aerógrafo, eso pulveriza la pintura, queda en el aire y pone el ambiente muy denso. Y pues puede molestar a alguien en el respiratorio, tanto a la modelo como a los presidentes, como a mí como artista. ¿Qué recomiendo? Que esté ventilado. Que sea cerrado una habitación, pero que esté ventilado. Si hay mucha gente en el cuarto donde estoy pintando, por ejemplo, a veces cuando hace un evento, si hay muchos modelos en el mismo espacio, se forma un espacio, un ambiente de calor húmedo. Que por la respiración de las demás personas y el calor, hay personas que no lo resisten, se descompensan y se desmayan. Por eso les recomiendo siempre tener ciertas distancias, ciertos espacios, para que no quede uno como en un transporte público unos encima de otros y ese ahogo va a hacer que tu modelo se desmaye en algún momento. ¿Qué va a ocurrir? Pues la modelo se va a descompensar, se va a desmayar, van a necesitar aire, van a necesitar que la atiendas, van a frenar todo tu proceso y si la pintura estaba fresca, se te va a dañar lo que estabas haciendo. Conclusión, preparemos muy bien el espacio, la logística que yo requiero para pintar. Este es mi primer video acerca de las situaciones con el body painting, procurando siempre motivarlos a que empiecen a pintar. ¿No tienes modelo? No te preocupes, píntate a ti mismo. Yo siempre estoy jugando con mi piel, estoy probando nuevos diseños y eso me ha funcionado bastante bien, porque cuando yo llego a pintar a una persona, yo ya sé qué va a sentir. Yo ya experimenté en mí mismo lo que es la flexibilidad de la pintura, qué problemas puedo tener, no me va a dar comezón, que cómo me lo quito, ya se me lo sé quitar, que cuánto me dura, ya sé cuánto me dura, ya que se siente frío, ya sé que se siente frío por la sensación húmeda al principio, que el aerógrafo ahí es como si picara o rascara, es la sensación de aire sobre la piel, normal. Hay muchas situaciones que siempre van a estar presentes y eso es lo que nosotros estamos procurando en este año con Ángeles Urbanos, que las personas aprendan de mi experiencia y que aprovechen y logren sacar el potencial de lo que implica la pintura corporal o el extranjerismo internacional, que es el body painting. Espero que les haya gustado el video. Dame tu like, suscríbete, déjanos comentarios si quieres algún tema en especial, que sería muy bueno poder responder y ayudar a las personas a poder crecer en esta comunidad de cultura y arte sobre la piel. Y muchas gracias y hasta la próxima.